En esta presentación, elaboraremos una hoja de trabajo que luego se utilizará para crear el estado de flujos de efectivo. Para ello, utilizando el método indirecto, vamos a utilizar nuestros recursos, que incluirán un balance general comparativo, una cuenta de resultados e información añadida. Recuerde que, en la práctica, normalmente vamos a tener un balance general comparativo que es el nuestro para el año en curso, 2000X5 y 2000X4 el año anterior. Por lo tanto, necesitamos una comparación de dos períodos de tiempo para crear nuestra hoja de trabajo. Este será el componente principal que usaremos para crear nuestra hoja de trabajo. Necesitaremos el estado de resultados al crear el estado de flujos de efectivo, principalmente para verificar algunas de las diferencias que tendremos en nuestra hoja de trabajo y luego en un problema de libro, generalmente se nos dirán algunas otras cosas relacionadas, por ejemplo, compras o ventas de equipos, préstamos, si teníamos dividendos en efectivo, o cualquier dividendo en absoluto. Esta es la información adicional que necesitaríamos. En la práctica, por supuesto, solo verificaríamos estas cosas observando la diferencia, y volviendo al libro mayor y simplemente echando un vistazo a esas diferencias para determinar si tenemos alguna información adicional que deba ajustarse en nuestro estado de flujos de efectivo, así que ahora vamos a tomar nuestra diferencia en el balance general comparativo y crear nuestra hoja de trabajo. Ahora, algunas personas simplemente tomarán este balance general comparativo y simplemente tomarán la diferencia entre él, pero es más fácil ponerlo en una hoja de trabajo y ponerlo en una hoja de trabajo de balance de prueba, en otras palabras, ponerlo en una hoja de cálculo de tipo de balance de prueba posterior al cierre. Así que voy a hacer lo contrario de lo que normalmente hacemos cuando creamos el balance general, que es llevarlo de un balance general de más y menos, como vemos aquí, a un balance de prueba en formato de débito y crédito. Así que vamos a tomar todo lo que tenemos aquí, el resultado final, y vamos a tratar de convertirlo en un resultado de tipo balance de prueba. Al hacer eso, será mucho más fácil para nosotros hacer los cálculos en la hoja de trabajo. Lo que vamos a hacer es tener una hoja de cálculo de más y menos o de tipo débito y crédito, lo que nos facilitará hacer los cálculos. Y eliminaremos algunos de estos subtotales. No necesitamos este total de activos corrientes. No necesitamos el subtotal de los activos totales de propiedades, planta y equipo. No necesitamos los pasivos corrientes ni los pasivos totales. Así que eliminaremos esos subtítulos haciendo la hoja de trabajo. Así que vamos a ir línea por línea. Y, de nuevo, no vamos a empezar con los activos. No vamos a empezar por los activos corrientes. Vamos a empezar por la cuenta de efectivo. Y vamos a decir, bien, 2000 x 523, 452.000 x 461, 550 y luego, por supuesto, restaremos esos dos, y llegaremos a la diferencia del cambio. El cambio aquí es el 61, 900 que va a ser este número menos este número. El cambio es cada vez mayor. Por supuesto, porque podemos, podemos ver el cambio, y a medida que vamos a los débitos y créditos, tenemos que interpretar el cambio y ver qué sucedió. Por supuesto, este es el número anterior. Este es el número actual. Eso significa que subió. Este cambio es un aumento, pero estamos representando este tipo de débitos y créditos, por lo que debemos tener cuidado para hacer esa conversión. Entonces vamos a ir a cuentas por cobrar, lo mismo, vamos a meterlos en nuestra hoja de trabajo, el 771, 180,750 y 2000 x 4 y x 5 si restamos los dos, entonces vamos a agregar la diferencia aquí, y eso va a ser 3650 en este caso, por supuesto, bajo. Disminuimos en este relato. Luego vamos a tener el inventario. Por lo tanto, el inventario es otro activo que estamos retirando. Estos dos números comenzaron en 240.600, o comenzaron en 250.700, bajaron a 240.600, disminuyeron 10.100 y luego vamos a ir a los gastos pagados por adelantado. Vamos a ir directo a la línea. Aquí estaba en 17.000, ahora a 15, una disminución, 1900, luego vamos a saltar a equipo. Vamos a, vamos a, no vamos a agregar los subtotales ni otra subcategoría. Vamos a bajar a equipo. Es otra ventaja. Comenzó en 200.000 subió a 262 a 50. Cambio 62.00250. Luego iremos a la depreciación acumulada. Un poco complicado porque es una cuenta de saldo acreedor, una cuenta de activos contra, entonces cuando la convertimos de un más y menos a un débito y crédito. Voy a ponerle corchetes aquí para representar el hecho de que va a hacer un crédito. Entonces empezó en 95.000 subió a 110.750, este 15.007.50 es un aumento, porque es un aumento en la dirección del crédito. Así que hay que tener un poco de cuidado cuando miramos estas hojas de trabajo, para configurarlas y asegurarnos de que entendemos lo que dicen estos letreros. Y la única manera de ser bueno en eso es simplemente practicar, seguir haciendo las hojas de trabajo, para que puedas saber cuál es la diferencia entre un crédito de débito y un más y menos. ¿Y cómo podemos usar los dos y seguir usando las matemáticas sin confundir los dos conceptos? Sí, el estado de flujo de efectivo es realmente bueno para aprender eso, porque no importa cómo lo configures, tenemos que reducir esas diferencias. Y luego tenemos las cuentas por pagar. Lo mismo. Estos son pasivos ahora. Así que comenzó en 102.000, y luego terminó en 17.750, así que eso es una disminución. Así que disminuyó en la dirección del débito, 84.002, 50 bajó en este caso. Luego tenemos el corto plazo pagadero que comenzó en 10.000 subió a 15, aumentó con un crédito de 5.000, y luego tenemos el largo plazo comenzó en 77.5 aumentó a 100.000, aumentó a 22.5 acciones ordinarias. Así que tenga en cuenta que estamos omitiendo los subtotales, no sumando los subtotales. Nos quedamos con las acciones ordinarias. Empezó a los 200. Es un mérito, otra vez. Así que estamos convirtiendo estas, estas acciones ordinarias en un crédito. 200.000 terminaron en 215 aumento en la dirección del crédito, 15.000, y luego tenemos capital pagado adicional. A partir de aquí empezó de 0, subió 30. Así que eso es un cambio de 30 aumentos. Y luego tenemos las ganancias retenidas. Así que aquí están las ganancias retenidas. Es un mérito de que está en la sección de equidad, 125.500 fueron a 230.000, aumentaron en 104.1500 y de nuevo, no vamos a tener los subtotales aquí, así que eso va a ser todo. Entonces podemos ver fácilmente si hicimos esto correctamente si tenemos el en Excel, si tenemos los números positivos, o si simplemente lo sumamos. Si tenemos los débitos positivos y los créditos negativos, tomamos los débitos menos los créditos, y si son iguales, entonces terminaremos con 0. Y esa va a ser la belleza de esta hoja de trabajo, por supuesto, porque podemos ver fácilmente que, si comenzamos con algo que terminó siendo débitos y créditos igual a 0, y terminamos con algo que los débitos y créditos son iguales a 0, y luego tomamos la diferencia yendo de la misma manera cada vez, lo cual podemos hacer en Excel con solo una fórmula, o podemos hacerlo con una calculadora, y entonces sabemos que el cambio será igual a 0. Ahora, esta hoja de trabajo, si pasan algún tiempo con esta hoja de trabajo, les dará una buena comprensión de dónde vamos a comenzar, la creación del estado de flujos de efectivo. Así que aquí hay una especie de hoja de trabajo de tipo de resultado final del estado de flujos de efectivo. Tenemos los flujos de efectivo de las actividades operativas, los flujos de efectivo de las actividades de inversión, los flujos de efectivo de las actividades de financiamiento. Vamos a comenzar este proceso básicamente observando cada una de estas diferencias, y encontrando un hogar para ellas en el estado de flujos de efectivo. Y puedes pensar en ello como un rompecabezas en este momento. Lo sabemos. Sabemos que la diferencia aquí, 60 y un 9, se va a representar como el aumento o el cambio aquí. Y sabemos que estos dos, obviamente, estos dos números de caché, van a marcar la diferencia aquí. Así que este va a ser nuestro caché final al final del período de tiempo donde, realmente, esto es algo así como el resultado final, aunque, esto es realmente el resultado final porque ese es el cambio. Eso es lo que está pasando con el dinero en efectivo. Ese va a ser el cambio en efectivo. Así que ya sabíamos que el resultado final, porque está en el balance general, la razón por la que queremos llegar a él en el estado de flujo de efectivo es simplemente para que podamos vincularlo al balance. Pero esta cantidad que se vincula a la hoja de trabajo nos está dando ese cambio. Y eso es realmente lo que estamos buscando. Cuando estamos viendo un estado de flujo de efectivo, es un estado de actividad. Así que declaración. Así que sabemos que ese va a ser el resultado final, y sabemos que todo esto suma cero si tuviera que sumar todos estos cambios. Eso significa que si este es el resultado final, entonces si encontramos un hogar para todo menos para eso, entonces la diferencia va a ser esta. Es decir, si tuviera que decir esto menos esto, o, ya sabes, si tuviera que sumar toda esta columna, los débitos menos los créditos, o los números positivos menos los números negativos, entonces sumaría los 61.900 que sabemos que tiene que ser el caso porque podemos verlo matemáticamente. Eso tiene que funcionar. Así que todo lo que tenemos que hacer para comenzar el estado de flujos de efectivo es tomar todos estos cambios que tenemos, y encontrarles un hogar aquí en un formato de más y menos. Así que estamos reformateando estos números, simplemente poniéndolos en un formato diferente. Así que eso es todo lo que realmente tenemos que hacer. Ahora es un poco más complejo a partir de eso. Yo haría esto en un proceso de dos pasos, y esto es lo que voy a argumentar que hay que hacer, es primero encontrar un hogar para todos estos sin entrar en más detalles, sin mirar los recursos añadidos del problema, solo para que empieces con algo que esté en equilibrio, y luego volver atrás y mirar la información adicional y hacer cambios. Así que yo diría que para hacer eso en un proceso de dos pasos, en un problema como este, vamos a resolver esto. Busquemos un hogar para estos y luego cualquier información adicional que los haga más complicados. Entraremos en detalles. ¿Por qué sucedería eso? Como, por ejemplo, si el equipo aquí, o digamos, la depreciación acumulaba, el cambio en la depreciación acumulada debería ser un gasto de depreciación aquí mismo, pero observe que no lo es. Y si fuéramos al balance, o al estado de resultados, veríamos que el cambio no es exactamente lo que es el gasto por depreciación, como esperaríamos. Y entonces lo que tendríamos que hacer es averiguar qué más sucedió. Debe haber habido una venta de equipos o algo así, que resultó en que ese cambio fuera diferente, y tendremos que volver atrás y lidiar con eso. Pero yo diría que primero vamos a poner esto en el cambio por la depreciación. Y luego regresa y descúbrelo. Porque cuando descubrimos los detalles, lo que realmente estamos haciendo es tomar este cambio y dividirlo en múltiples categorías y terminaremos, así que eso va a complicar las cosas. Así que es más fácil descifrar la cosa, hacerla, hacer que funcione solo con estos números, sabiendo que vas a tener que dar más detalles a algunos de ellos, que no son completamente correctos, y luego desglosar los que necesitas a medida que los reconoces a medida que avanzamos. Ese será el proceso que utilizaremos. Ese será el proceso que utilizamos.